Amigos, París, los jardines de Trocadero y el señor Roberto Dalo en esta entrevista de principio a fin para saber los secretos de este enorme peluquero que ha ganado el All Star Challenge en España. Vamos ahora a imágenes de París y a la vuelta, las palabras de Roberto. Amigos, noche de París, noche de emoción porque estoy aquí con mi amigo Roberto Dalo. Roberto, buenas noches. Hola, muy buenas noches Martín, encantado. ¿Qué significa para ti haber ganado el American All Star Challenge aquí en España? Bueno, en primer lugar, un sueño que lo estoy viviendo despierto. Para los amigos que están del otro lado, nos ve gente de otros países y que seguramente quieren que su peluquería masculina y su peluquería llegue tan tan lejos como la española. ¿La unión de ustedes es lo que hace que tenga tanta fuerza y esté llegando tan lejos? Ha sido muchos compañeros que en estos días anteriores de la competición me han llamado, yo les he llamado, me han explicado, nos hemos apoyado, nos hemos hecho fuertes. Igual le estoy diciendo demasiado, igual le estoy diciendo el secreto, pero sí, nos estamos ayudando y eso es lo bonito de esta procesión y todos vamos a crecer, de verdad. Tú has creado una colección que se llama 100% American Crew. Cuéntame un poco cómo es el hombre American Crew para ti. Es un hombre seguro de sí mismo, que le gusta gustar, que busca una imagen según sus necesidades. Entonces, se le nota, lo transmite y ese trabajo, esa seguridad, lo tenemos que proporcionar a los peluqueros, asesorarles, decirles, contribuir en ese temperamento y ese temperamento que creo que American Crew nos estaba diciendo desde hace tiempo, ya desde hace años. Quiero que le cuentes qué es para ti hacer una colección y si vale la pena que se anoten en el próximo American Crew Contest. Sí, sí, por favor, hacerlo. Tenéis que trabajar, tenéis que tener ilusión, soñar. Yo me atreví a soñar hace dos años, lo vi y dices, joder, qué bonito sería, pero no hay que quedarse en eso, hay que coger y dar un paso adelante y ponerse a trabajar, y trabajar duro, fácil no va a ser, pero realmente merece la pena y de verdad, sabía que era bonito, había oído que podía ser bonito, pero está siendo maravilloso. Os animo, de verdad, intentarlo, por lo menos intentarlo, os vais a quedar muy a gusto, aunque no lleguéis al final, os vais a sentir que habéis contribuido y todo el mundo contribuye, no solo los que llegamos, en este caso he tenido la suerte, porque realmente es suerte, hay muchos trabajos de muchos compañeros que están muy bien, cada vez el nivel va a ser más alto y eso es lo bonito, que cada día crecemos todos. ¿Nos vamos ahora, Roberto? Sí, venga, vamos a celebrarlo. A seguir con esta celebración, amigos, vamos. ¡Gracias!